El Viejo Río Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos por tiras dejaré en el algodón mi corazón La tierra de Chaco quebra, chera y montarás Prenderá mi sangre como un ronco sapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol paro del lujo Algodón que se va, que se va, que se va Tarta blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Tarta blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo, parranqueras ya se ve Y en la costa... a correr y viendo su lento chamán de rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos cortidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra de Chaco quebrachero y montarás prenderá mi sangre con un bronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro del luz algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, gata blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor y sudor un ranchito borracho de sueños y amor